Cuando yo vine al Evangelio, cuando yo estaba en el mundo, yo tenía que negarme, que es negar el sacazo que me gustaba. El que me conoce de mis amigos, a mí me encantaba la música, me encantaba la música americana, esa que cantaba Drake, Future, Dios Baby, me encantaba el Dembow, me encantaba el Parison, pero cuando yo estuve en mi estado, que ahora yo me di cuenta que en mis manos no había una solución, yo tenía que decir lo que, hacer lo que hace la Biblia, porque a Dios le gusta que digamos, y la que digamos, y hacemos también, las dos. Entonces Jesús quiere una acción de nosotros. Cuando Jesús fue a la piedra, a donde estaba Lázaro, que estaba en la tumba, Jesús podía mover la piedra, pero Jesús mandó a Marta, Marta mueve la piedra. O sea que a Marta le tocó hacer algo, y hay cosas que a usted le toca hacer para que la bendición baje, para que usted explore la sanidad, para que usted explore la prosperidad bíblica que está, para que usted sienta y pueda sentir la paz que da Dios. La Biblia dice que el corazón está, está escondido todas las cosas malas. Cuando Dios quiere que nos negamos, es imposible poder avanzar sin que nosotros nos neguemos. Y Dios nos pide esas cosas que nos gustan, porque Él sabe que nos alejan de Dios. Porque Él sabe que esas cosas no nos va a traer bien al fin y al cabo. ¿No? ¿No? Sí. Gracias.